¡Ay, por fin, vamos a volar! ¡Ay, por fin, vamos a volar! ¡Soy la gente con que son así! Javier Mateo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, por fin un campus de puntuación con los alicientes de no tener mascarilla, ni pandemia, ni nada por el estilo, ¿no? Pues sí, la verdad es que estos dos últimos años con las restricciones ha sido un problema, pero bueno, ya el año pasado tuvimos cerca de 600 niños y le dimos una cierta normalidad, pese a que hicimos muchísimo uso de la mascarilla, pero ya lo pudimos hacer, solamente lo hemos suspendido en una edición, dado que es un campus que tiene un gran atractivo, sobre todo para la gente, es más, estamos respondiendo a una petición mayoritaria de las familias que entienden que es un campus diferente a todos los que se hacen, eso es lo más importante, no es un campus para mejorar ningún deporte, es para conocer todos, y que esos niños, al conocer la dinámica general y el funcionamiento, pues luego determinen qué es lo que más les gusta, si el badminton o el vóley, o el balonmano, o el pádel o el tenis, conocer 30 actividades deportivas en una semana es muy bonito, y luego si eso se desarrolla en un entorno, pues creo, como es la playa del Vau, el club de campo, al cual agradecemos su eterna colaboración, y estas maravillosas instalaciones ahora del Vau, pues resulta que casi estamos contestando y respondiendo a esa solicitud de la gente, que incluso nos dice que la ampliemos en cuanto a las fechas, pero por naturaleza de organización no se puede hacer nada más que una semana, y normalmente acabamos todos los años teniendo que cerrar el plazo de inscritos, pues porque está muy solicitado. Pero independientemente de todo, en un campus, hoy en día, en este país, reunir a más de mil niños es una salvajada. Sí, bueno, y es problemático también porque a nivel de organización, solo se puede hacer, como te decía antes, si tienes, para desarrollarlas, unas instalaciones idóneas, ¿no? Nosotros con el campo de fútbol, con todo lo que conlleva, vestuarios, gimnasio y demás, más al club de campo, la playa y los campos anexos, los denominados como del ERI, nos permite disponer de una serie de metros cuadrados que la distribución de esos mil niños es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque hay muchísimos metros, son muchas instalaciones, muchos campos, y entonces, bueno, pues lo que se trata es de organizar para que se cumplan los horarios adecuadamente y que los monitores estén siempre en disposición de atender a ese grupo de niños que se dividiendo nunca pasan de ser más de 15, 20, 20 por grupo para que tengan una información directa. Ningún niño debe sentir lo que les expliquemos, que son cosas, nociones muy simples de conocimiento del deporte, como algo muy lejano, que lo sientan como cercano. Oye, lo explicabas muy bien antes, no es un campus al uso, ¿no?, de perfeccionamiento, por decirlo de alguna manera, sino que es un campus para dar a conocer el deporte y los deportes. Sí, de hecho, nosotros deportes mayoritarios, claro, evidentemente tenemos todos porque todos son atractivos, ¿no?, pero la dedicación más grande que tenemos es en cuanto a deportes que se consideran minoritarios, ¿no? Yo estoy convencido que un niño, pues, tener un estilo de hockey no debe ser fácil, aquí lo va a tener, pero si pasan 45 minutos y tienen una pala de vamington, pues, como el día anterior han dado padel, saben distinguir muy bien, o tenis, entonces, distintas clases de deporte que les hace conocer la dinámica de todos, ¿no? Ahí lo mezclamos también con algunas ya un poco más sociales y culturales, ¿no? Tenemos Gijón, tenemos Baile Moderno, tenemos Musou, tenemos Taekwondo, tenemos algún arte marcial, no discriminamos a ninguno. Y de lo que se trata es, sobre todo, como tú muy bien decías, nosotros no vamos a enseñar a jugar al niño ese. Nosotros le vamos a enseñar en qué consiste, con qué se desarrolla, en qué ámbito lo puede practicar, y luego, evidentemente, ese niño, a la hora de pasar el verano, que siga participando de ese juego que ha tenido una pequeña noción aquí, lo haga con su familia, y, sobre todo, lo tenga en cuenta para el año siguiente, cuando tenga que hacer actividades extraescolares, que puede decir, ah, pues esto era bonito, esto me satisfacía, esto se adaptaba a mis cualidades, ¿no? Eso es lo más bonito, ¿no? Que pongamos en valor todos esos deportes que no se conocen tanto. Tenemos una sección que es alucinante, es petanca, son juegos populares, hay muchos niños que no saben en qué consiste la petanga, o que no saben lo que es los deportes populares gallegos, y aquí los tenemos también, ¿no? Si luego tenemos los mayoritarios, que pueden ser fútbol, tenis, ciclismo, bueno, se complementa muy bien. Y hay otra cosa que es, en la playa, evidentemente, a los niños tienen prohibido, así como los voluntarios, porque la infraestructura es muy grande, hay casi tantos voluntarios, tantos monitores como niños, ¿no? Porque es la mejor manera de atender los deportes. Pero en la playa no les permitimos que hagan nada que tenga que ver agua con el mar, porque, evidentemente, es un problema. Pero sí, en cambio, tenemos surf. ¿Por qué? Dice, ¿cómo puedes hacer surf sin...? Bueno, pero nosotros no les vamos a enseñar a surfear, pero sí les vamos a enseñar en qué consiste, cómo aprovecharse, cómo equilibrarse, cómo hacer. Es un claro ejemplo de que no van a aprender el deporte, pero sí van a comprender un poco en qué consiste y si luego se puede adaptar a lo que ellos quieren, dependiendo de sus gustos y sus características. Javi, entiendo que las federaciones de los distintos deportes están eternamente agradecidos, ¿no? Porque le estáis haciendo su trabajo. Es que por eso tenemos esa colaboración tan maravillosa, ¿no? Si no sería imposible. Si nosotros no contamos con la complicidad de las federaciones de esos deportes o los clubs que tienen esas secciones mayoritariamente, sería muy difícil, porque solo encontrar el material que se utiliza en esas 30 modalidades no sería imposible. Acabaríamos con cualquier tienda de deporte, con cualquier... Entonces, encontramos mucha colaboración. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa tener una sociedad donde tengan niños que tengan inquietudes por el deporte, que están muy entretenidos. Eso en cuanto a lo deportivo, pero es que luego hay otro condimento que es el social. Los niños, como a los adultos, nos cuesta interrelacionarnos, nos cuesta... Y no hay mejor cosa que buscar complicidad cuando tienes algo en común, que es la práctica de un deporte. Entonces, se produce una situación desde el lunes 27 de junio, que ya están conviviendo con otros 20 niños, con otros mil indirectamente, pero también participando un poco en lo mismo. Y ahí, bueno, pues es maravilloso ver por la sesión final, con esos bailes tan maravillosos, porque todos se sienten implicados, se sienten que hacen lo mismo, empiezan a sentir ese sentimiento grupal que hay y socialmente es un campus muy interesante porque se relacionan muy fácil, de una manera muy cómoda, muy bonita. Si a eso añadimos que esas federaciones nos ayudan con todos los medios, es decir, si hacemos esgrima, van a tener todo el material que se necesita para el esgrima. Y eso es también muy potente. Falta poco más de un mes, pero sin embargo, con poca publicidad, creo que ya tenéis una marea de inscripciones, ¿no? Sí, porque la gente está muy pendiente. Los que ya han venido otros años ya estaban muy pendientes. Y saben que... Entonces, nosotros hemos abierto el plazo de inscripción la semana pasada. Ahí tenemos un montón de inscritos, ¿no? Pero estos son los que ya vienen siempre y nos irán llegando más. Nosotros, estoy seguro, que 15 días antes tendremos que cerrar el plazo porque hay un momento donde no podemos absorber, pese a la grandiosidad de las instalaciones que tenemos, no podemos absorber a tantos niños, ¿no? Pero de momento está el plazo abierto, económicamente es muy asequible, contamos evidentemente con la colaboración también de la Diputación. Y en ese aspecto, la verdad que te puedo decir que todos los años hemos tenido una oferta que es más o menos, en cuanto al número, la misma, pero la demanda es cada vez mayor. Javi, padre de familia, soy yo, tengo unos hijos, estoy viendo este vídeo, los niños se emocionan, quieren venir, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. La inscripción se puede descargar de internet en la página del Coruso, en la página de la Diputación, de los campus, o si no, acercarse a nuestras instalaciones. Es rellenar, evidentemente, una solicitud que es muy sencilla. Sobre todo lo que queremos es contacto telefónico y correo para informarles de qué actividad, a qué hora y qué día lo van a hacer. O sea, ahora mismo, usted es el padre de dos hijos y usted del miércoles a las 10 de la mañana sabe exactamente dónde está su hijo, si está haciendo padres, si está haciendo amiento, dónde se tiene que presentar, dónde le puede dejar, con qué antelación, dado que el trabajo condiciona a muchos padres también, se lo vamos a recepcionar y se lo vamos a servir exactamente donde usted lo dejó, ¿no? Las familias lo dejan con una seguridad muy grande, eso es muy interesante para nosotros, evidentemente, y es muy cómodo.